Dime como le explico mi destino que ya no estás aquí Dime como área para esconderme en esta frase Nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es verdad se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte mujer Baby no, me rebusco a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Si miro atrás sin buscar a nadie más solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, pero por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí si te piensas en los enemigos Y dale tiempo, baby al tiempo Que tú y yo estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo Que tú y yo, que tú y yo, que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, me rebusco a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Baby no, me rebusco a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así no te gusta, baby Me rebusco a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Baby no, me rebusco a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Baby no Haciéndolo así, así